Momentos de mucha tensión se vivieron este lunes en la zona fronteriza de Dajabón. Una marcha recorrió varias calles en demanda de que el gobierno central flexibilice las medidas impuestas a los ciudadanos haitianos que participan en el mercado binacional de la franja norte de la frontera entre ambos países. Los manifestantes abrieron a la fuerza la puerta de la plaza comercial que era custodiada por soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre SESFRON. Gracias. Cuando yo le cogí el dinero, laitiano saliendo de ahí.